Aquí estamos con Nelson Figueroa, jinete de fina sangre, para hacer el sorteo de la reunión número 57 del 2 de septiembre de 2017. Don Nelson. 14, 1, 2, 3, 15, 7, 11, Otro Seis Cuatro 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 La 1. Ya, la 1. ¿Cuál es la partida? La partida 1 es 14. 14, 15, 7, 11, 8, 6, 4, 5, 9, 13, 2, 16, 10, 12, 1. 12, ¡Suscríbete al canal!